Caza Fresca ASMR Hola Caja Láctico Tico, 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 tico Espero que estés muy, muy bien Yo también te extraña mucho, 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 mucho En esta ocasión, como ya viste en el título acá arriba voy a hacer una pequeña lectura lectura, 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 una lectura una de las razones por las que he estado subiendo video menos seguido es porque estuve ocupada una de las razones por las que he estado ocupada estos últimos meses es porque estaba terminando esto que es mi primer libro ¿est tu behalf de este Jardín? ¿est tu behalf de este Jardín? ¿est tu behalf de este Jardín? ¿est tu- y me encanta me gustaría leerte unas cuantas páginas y me encanta y me encanta quiero que disfrutes de mi libro de una manera diferente me encanta como huelen los libros nuevos voy a abrir una página random una página como preferirían que lo leyera en inaudible o normal o abraz cuantas caras tiene el éxito vamos a ver detengámonos un momento en lo siguiente que es el éxito porque estamos hablando de como convertir nuestro mitir de pata en el gran éxito que merecemos si fantástico pero que es eso buscámoslo que forma bien cuanto vale si te pidiera que me describieras el éxito que me dirías que es el éxito para ti vamos a buscar lo que dice el indicacionario sobre el éxito resulta en especial feliz de una empresa o acción emprendida o de un suceso 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 pero en verdad que será el éxito solo puede ser de alguna manera todos los días los medios nos llenan la venta con estilos de vida lujoso posesiones extravagantes puestos de trabajo autos deslumbrantes mansiones y viajes en su y todo esto se nos muestra de la manera del concepto único que nos orilla a creer que esa es la manera de vivir y la manera de alcanzar el mismo éxito es posible muchas veces muñe muñe Y ya está. Al final, solo tú vas a disfrutar o sufrir las consecuencias de tus buenas o malas decisiones. Al final, solo tú vas a disfrutar o sufrir las consecuencias de tus buenas. Al final, de tener esa oportunidad, tuve el momento de caos que me hizo durar en un instante. Tener una actitud positiva significa creer en ti mismo y saber que puedes lograr todo lo que te propongas. 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 hermanos el mismo planeta, en búsqueda de felicidad, de tranquilidad y de nuestros sueños y todos nos enfrentamos a las diferentes dualidades de la vida éxito, fracaso, seguridad, inseguridad, halago, crítica amor, desamor escribí este libro porque sentí que podía ayudarte con esto aquí encontrarás muchas anécdotas sobre como lidié con prejuicios y como logré cumplir esos sueños que alguna vez me dijeron que eran imposibles desde mi corazón espero que además llegues a sentir mis experiencias como tuyas porque bien podrían serlo no importa que te esté sucediendo créeme, 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 créeme todo pasa y hay veces en las que para poder seguir adelante solo tenemos que sentarnos a observar así que respira profundo así que respira profundo y déjalo fluir y me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!